hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenida una vez más a mi canal de youtube si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y bueno os invito a que veáis mi contenido anterior para que me conozcáis un poquito más y sepáis quién soy bueno hoy es día 15 de junio y es un día muy importante para mí ya que hay por fin Janduí y La han abierto fronteras aéreas y bueno para mí es muy importante ya no sólo por el tema de que Marruecos va a recibir turismo y de que a nosotros podremos irnos afuera sino porque hoy viene mi marido lleva más de un mes y casi una semana afuera en España no podía regresar por el tema de que estaba todo cerrado y bueno alhanduila por fin va a volver estoy súper contenta de hecho ahora mismo son las 6 menos cuarto de la tarde voy a recogerlo al aeropuerto de Tanger va a venir y bueno voy a por él como he dicho a Tanger y bueno me da un poquito de miedo porque no conozco mucho el camino he ido yo alguna vez al aeropuerto a Tanger pero me han llevado nunca he ido yo conduciendo hasta allí entonces bueno me da miedo perderme y no sabes por dónde tirar pero yo todo lo soluciono con el GPS el camino para ir a Tanger se me hizo eterno ya que estaban en obra en las carreteras en cada tramo me tenía que parar tuve que meterme por el arcén de la carretera para tardar lo menos posible ya que mi marido me estaba llamando de que ya había llegado al aeropuerto y bueno le dije calma calma que llevas ya un mes que más te da esperar un poquito más y os pude grabar un poquito por el camino de carretera tampoco me atreví mucho a grabar porque me daba me daba miedo despistarme con el teléfono y darme algún choque ya que había un montón un montón de tráfico para ir a Tanger y bueno no pude grabar más me hubiera gustado muchísimo grabar el encuentro de cuando fui a recogerlo pero después de tanto tiempo lo que menos me apetecía lo que menos se me pasó por la cabeza fue sacar el móvil y grabarlo muchas veces se me olvidan esas cosas y bueno lo más importante es disfrutar el momento disfrutar de que ya ha llegado y ya está ya lo recogí y nos fuimos a casa de mi suegra que había dejado los niños allí para poder yo ir tranquila a Tanger y ella me decía llévatelos contigo digo no 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 yo sola con ellos en un camino tan largo no me meto así que los dejé con ella y con mi cuñada y yo fui sola como a por mi marido y ya luego volvimos a por los niños yo le dije mal que tenía una sorpresa para él él se imaginaba que era una tontería algún juguete o alguna cosa de esas no se imaginaba que su padre iba a venir se lo oculté porque mal es súper nervioso y me hubiera repetido cuando viene cuando viene cuando viene durante varios días entonces preferí dejarlo así y nada llamamos a la puerta de casa de mi suegra y el niño abrió y se quedó de piedra y dice papá 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 no puede ser no no se lo creía y la verdad súper emocionado leila igual muy contentos los dos y el niño me volvía a preguntar y mi sorpresa mamá y mi sorpresa digo ahí tienes tu sorpresa a tu padre que más quieres y bueno el género y la muy contentos todos porque es que muchos dirán una tontería un mes no es tanto pero la verdad que se nota se nota muchísimo pero bueno también te sirve para valorar más las cosas no y darte cuenta de que todos somos imprescindibles y que bueno en una pareja es necesario tanto el papá como la mamá para sacar adelante dos niños a pesar de que bueno yo me considero que lo llevo bastante bien pero se echa en falta la verdad se echa muchísimo muchísimo en falta su presencia y sus cosas así que nada ahora disfruta de su compañía aunque ya hoy nada más que levantarse se ha tenido que ir a trabajar después de un mes y pico sin poder ir a trabajar pues ahora tiene mucha mucha carga así que nada ya he colocado todas las maletas todas las cosas porque estaba el salón esta mañana horrible estaba a tope dos maletas todo tirado el suelo sucio yo tengo la costumbre de cuando entro a mi casa quitarme los zapatos y dejarlo en la entrada pues ayer los niños él entrando con los zapatos se puso el salón súper sucio y esta mañana pues me he dedicado a colocar maletas colocar ropa a limpiar salón hacer de comer y bueno a ir a por los niños al cole yo quiero enseñar dos o tres cositas que me ha traído mi marido que tenía muchísimas ganas de tenerla son tonterías son productos de comética pero tenía muchísimas ganas de tenerlo y probarlo yo lo voy a enseñar esto de primor se lo vi a una chica que hace vídeos de maquillaje y tal y dije porque no voy a probar a ver encima me metí en internet y vi que eran súper súper baratos así que dije voy a probarlo a ver qué tal nunca proba esta marca no tengo ni idea pero estoy obsesionada con el tema ojero de verdad y me lo comentáis muchísimo en mi canal de youtube aurora échate échate estoy harta de echarme cosas he probado todo tipo de productos correctores a cual más caro a cual de todos los precios y la verdad que algo genético que aunque duerma más o duerma menos siempre tengo la zona está oscurecida yo creo que ya es que mi madre siempre me lo ha dicho dice que es genética aurora desde chiquitita así propensa al tema ojero pero bueno no me rindo y sigo probando productos nuevos para ver si por lo menos disimular un poquito más mejorar que no se me vea tan oscuro ahora mismo no llevo nada de maquillaje solamente llevo un poco de corrector llevo el rímel y llevo la crema hidratante y la bebe creme que le da un poquito de color pero una bebe creme súper suave que prácticamente no se nota bueno os voy a enseñar lo que me ha traído es de la marca revuele aquí lo tenéis y a un contorno de ojos de marihuana me han dicho que es muy bueno vale un euro 99 dos euros súper económico y dije voy a probarlo la chica dice que va bien y digo bueno voy a probarlo un botecito pequeñito de contorno de ojos creo que tengo he probado dos uno de l'oreal y otro del mercadona y tampoco he visto yo algo milagroso es que ya no vamos siendo viejos ya son 30 años y ya van sumando los años también de la misma marca de revuele me ha traído esta crema hidratante se ve que va como no va en un pack pero bueno te aconsejan probarlo todo y a una crema hidratante normal y también súper económica 1 99 2 euros también de la misma marca un serum nunca me he echado ser un en la cara y la verdad digo bueno voy a probar si me echado ser un en la zona de la oreja hoy de la oreja de las ojeras de una marca ahora mismo no me acuerdo pero es bastante buena y tampoco he visto que me haga algo milagroso quizás que hay que ser muy constante y mi problema es que no soy muy constante empiezo cosas y luego me canso a las últimas horas de la noche ya estoy cansada lo que a menos me apetece echarme cosas en la cara y muchas veces me acuesto sin echarme nada y no puede ser hay que cuidarse este serum y bueno la chica dijo que son pocas gotitas y aplicárselo así por la cara y vamos a ver qué tal dice que lleva extracto también de aloe vera vamos a ver y también un euro 99 como veis las tres cosas valen un euro 99 tres productos de cosmética por seis euros así que no es algo caro si no me ve va bien o veo algo raro pues tampoco lo dejaría y esta crema hidratante que es la que siempre yo uso que es del mercadona ya me quedaba muy poquito de la mía y digo trame otro bote que lleva ácido y laurónico de éste para la arruga y bueno estas son las cositas que me ha traído por aquí bueno sí y esto el maquillaje que es el que yo uso pero que no no lo uso a diario y tampoco me hace mucho la verdad porque es que es una tonalidad súper clarita yo que al ser tan blanca no me veo yo con un maquillaje muy oscuro así que nada y colorete del mercadona que me gusta echar un poquito aunque tampoco se nota nada así que nada estos son los productos que le he pedido y también un bote de valeriana porque yo muchas veces me gusta tener valeriana en casa muchas veces cuando me da ansiedad o me encuentro muy nerviosa me agobio con los niños me agobio con cualquier cosa pues en vez de tomarme a lo mejor una infusión me tomo una pastilla de valeriana y me relaja muchísimo entonces bueno la valeriana tampoco hace nada una planta natural y no tiene efectos secundarios y a mí la verdad que me hace mucho bien así que nada mi bote de valeriana del mercadona que vienen 60 pastillas y no me acuerdo lo que costaba pero creo que era bastante económico estas han sido las cositas que él me ha traído luego me ha traído también camisetas de tirantes y camisetas de manga corta y dos legging negros y luego a los niños muchas ropitas del primar lo que pasa que le he peleado porque digo la ropa que las he comprado a los niños no la de Ismael vale pero la de Laila no tiene ni ton ni son no pega nada muchas camisetas pero pantalones nada digo y qué hago yo con eso pues para que veáis no hay de verdad que no saben comprar no saben comprar y coge las cosas sin mirar la talla en fin no le voy a decir nada al hombre que si no se me va a cabrear y nada hasta aquí este vídeo os voy a poner por aquí unas cuantas imágenes que grabé ayer en casa de mi suegra que estaba saliendo en la televisión marroquí sobre el tema de que marruecos ha abierto barcos pero no con españa ya sabéis que están ahí peleados con españa nada de nada olvidaros de barcos que no va a haber porque lo hubieran abierto ya no lo van a decir en agosto que ya no hay nada que hacer a no ser que marruecos la semana que viene se levante y diga venga vamos a abrir con la jacira pero no no creo así que bueno va a haber barcos con con portugal y van a bajar bastante los precios de avión de hecho no he mirado todavía nada pero me ha dicho muchísima gente que han bajado un montón un montón los precios de avión y también van a poner aviones con tetuán y málaga sin que nada gente de málaga ya os podéis venir por aquí por por tetuán y encima van a ser billetes súper económicos y dos vuelos a la semana lunes y viernes así que nada marruecos está tirando la casa por la ventana para recibir turistas y bueno no os preocupéis porque ya os he dicho muchas veces por privado que me preguntáis que no van a cerrar fronteras este verano porque que sería acabarse su propia tumba así que nada marjababic bienvenido a marruecos y nada disfrutar este verano por aquí nos vemos en el próximo vídeo insha'Allah ma salama y este año en lugar de darse la operación marjabá con españa marruecos ha decidido cerrar las vías marítimas con españa no abrirla pero si ha abierto con portugal con francia y con italia ha reforzado la capacidad de los barcos ha puesto más barcos a la semana también han bajado los precios de los barcos lo van a hacer bastante económico incluso casi más económico que con algeciras entonces como veis un riz y un rifirrafe que tiene con españa y españa con marruecos pero bueno por lo menos podemos viajar al país con total seguridad también el transporte aéreo ha reforzado las compañías aéreas más aviones también van a poner combinación con murcia quizás para la próxima semana y como he dicho antes tetuan y málaga también a partir de la semana que viene creo que empieza van a poner dos aviones a la semana y creo que estaban los precios 60 euros o sea súper súper barato como he dicho no perdáis la oportunidad que sé que muchas personas llevan ya más de un año sin visitar a sus familiares por aquí y muchas personas que están deseando pasar a marruecos de turistas pues nada es vuestra oportunidad o 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 Gracias por ver el video.